de la Copa MX, Mauro Sandoval, Veracruz en el grupo 4, lo acompaña Oaxaca, Pachuca y también está el equipo de Lobos de la UAP y de muchos nombres que se han mencionado, ya confirma a uno, otros que se acercan y otros que se descartan. Se mueren rumores para el equipo de Veracruz, no es cierto lo de Landon Donovan, tampoco lo de Cuauhtémoc Blanco, a esperar la situación de Nery Castillo, pero en fin, mucha información y también avances tecnológicos de lo que va a tener el próximo campeonato de la Liga MX. En el tema de Nery Castillo se comenta que hay dos equipos de primera división que lo pretenden, no se quisieron dar nombres, pero escuchamos a Fidel Curi, presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, que ya están presentes en esta reunión, él nos da detalles del equipo de Veracruz y también escuchamos a Andrés Fassi sobre el tema y el rumor de Nery Castillo para Veracruz. Estamos pensando en algo muy importante, todavía no sabemos, tenemos varias opciones, tenemos la posición de portero, que podría ser una de ellas, un mediocampista y un delantero más. En este caso le estamos dando una apertura especial al jugador, queremos que él finalmente tome la decisión, nosotros lo apoyamos, ya sea para jugar en España o las dos alternativas que hay acá en México, así que vamos a evaluar, él en este momento se encuentra en España, viendo estas dos posibilidades. Bien, están las palabras, tanto de la directiva de Tiburones Rojos de Veracruz como directivos de los Tuzos del Pachuca, que también el equipo de Pachuca es parte del grupo 4 en la Copa MX, en donde estarán los Tiburones Rojos de Veracruz, Pachuca, Tiburones, el equipo nuevo de Alebrijes de Oaxaca y los Lobos de Puebla. Sí, y un plus interesante que tendrán estos torneos de Copa, que te da la posibilidad de participar en un futuro próximo en la Copa Libertadores, así que habrá que ponerle especial atención al torneo de Copa y obviamente al torneo de Liga. Ya se le da un valor extra a esta Copa, así es que todos los equipos ahora sí se van a interesar por esta proyección que pueden tener a nivel internacional. Desde Cancún ya se acabó un poquito la lluvia, nublado, pero ya sin lluvia, ha habido mucha lluvia aquí en la ciudad, pero estaremos pendientes con más reportes en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes.